Yeah, 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 uh Tanto prendido, no sé lo que pasa, la gente me mira bien raro Yo soy un rapero, tú sabes que yo siempre le chingo y le cato el carro Dicen de mí como si me, como si me conociera A veces trataba, no sé lo que pasa, el talento es la nueva era, espera A veces escribiendo rolas sencillas, a veces trataba, no sé, a mi gente no se humilla A mi no me venga a decir que es un pinche palabreo, en su cara yo me meo Lo que diga usted no la creo, uh, yo soy el mismo de siempre Pero a nadie le gusta como le mete, yo conozco, así que atento wey Yo represento México, un lado de Monterrey, así que vamos a dejarle Yo soy certero, regresando, yo soy ese chico desde allá guerrero Así que no me venga, porque lo pago, porque yo recodí sitios de Guanajuato Yo no vengo a lambiársela a ningún pinche vato, yo soy el mismo No, 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 no uso zapatos de ningún maricón Por esa misma razón ando solo, porque yo soy bien cabrón No me baja, ningún pinche vato si saca la navaja Porque yo tengo el estilo, a usted se lo cuaja A mi no me venga con pinche palabreo, le regreso el verso que en su pinche cara yo me meo No le creo, cuando me dices es real, yo le escribo, yo le meto bien machín y bien mental Dicen que yo soy un chico sobre genial, pero vamos a dejarle claro Yo voy a volar entre el humo, no sé lo que pasa, yo solo sumo Pero tú sabes que soy el que pinche verso retumbo Así que vamos, porque esto pues se avecina Le gusta mi talento a tu pinche Jaina y a la vecina Que yo no soy el mismo, pero tengo mil voces, se escucha bien cabrón Le meto recio, porque yo soy masquizo Tengo dos pinches bolas y obviamente mi chorizo Ok, tú vas a decir de mí que me cosas Pero no sé lo que pasa, tu pinche vieja siente mariposas Cuaja y sé, cuando le meto A veces trataba, no sé lo que pasa, porque mi talento es duro como el cemento Ok, ya regresé en la base, ando bien prendido Todos me dicen que, ¿qué pasa contigo? Yo solo, solo le chingo porque Quiero mi sueño Estoy consciente, mensajes de puta A veces trataba, no sé, mi talento, sé que les gusta Dicen de mí, dicen, dicen de mí Pero no sé lo que pasa, se lo chingo a este chico en el bique Yo solo, ando bien prendido y bien fluido Pero tú sabes que nadie puede conmigo Me dicen que, yo no, yo no era real Escucha bien, me llamo Isidro García Escúchalo bien cabra Pa' que, te quepa en esa ocasión Soy ese que le mete con estilo cabrón Me dijeron que no, me dijeron que sí Pero de quién me sirves, hijo, pa' lo mío Es así Yo no me detengo Sé pa' dónde voy, sé de dónde vengo Yo solo, solo en este puesto Vamos a dejarle claro No me vengas con cuentos falsos A veces trataba, no sé, pero me bandera Yo la alzo México, México, México lindo Porque tú sabes, México México, México